Hassan Akram. La música que me hicieron. Me encantó la música de hoy, más acorde con los tiempos, más acorde con el programa que estamos teniendo hoy, porque no me gusta. Además que acá hay mucho material, así que estamos aprovechándolo. Lo que me parece maravilloso que en esta universidad haya tal nivel de material. Vamos a conversar sobre eso también el próximo 11 de septiembre. Porque la verdad es que pasaron muchas cosas aquí. No es cualquier cosa que estemos sentados en este estudio, en esta universidad, en este territorio, por decirlo de alguna manera. En ese espacio. De aquí lo sacaron y se lo llevaron. Entonces creo que es bonito que hoy estemos conversando de estas cosas y que además estemos en un lugar donde hay tanta historia y tanta memoria. ¿Cómo estás, Hassan Akram? En este día. Muy bien, me encanta. ¿Qué le encanta? Bueno, sí, cómo. A mí me encanta esta música, yo creo que fue una época así donde todo lo musical era mejor. Olía, olía chico. Estamos como los viejos, estamos como los viejos. Lo de ahora no vale nada. ¿Cómo pueden escuchar esa música? Es que hubo una búsqueda musical muy valiosa, muy potente. La canción que escuchábamos un rato, mira, el cruce también entre el rock y Víctor Jara. Víctor Jara se interesó en lo que hacían los blobs, ubicó a Gatti y el resto y terminó vinculado, digamos, también a una música que, ojo, el rock en algún momento, para la izquierda sobre ideologizada, era la expresión máxima de la invasión yanqui, digamos, de la concientización, de esa mirada de mundo. Pero evidentemente todas esas tensiones se fueron alineando en grupos que supieron, o en músicos jóvenes que supieron ir mezclando ambos estilos. Yendo al tema, Hassan... Es que los 60 y los 70 igual, es como un boom cultural, ahí España está liberalizando. Si Franco está ahí como terminando y España está liberalizando, entonces las grandes editoriales están sacando el boom latinoamericano. Ahí está llegando Gabriel García Márquez a las librerías de todo el mundo. Así hay una transformación con Cortázar y todos los demás. Latinoamérica llega al mundo, digamos. Gabriel García Márquez, que nació en Aracataca. Ah. Muy bien, está bien. Aracataca, Colombia. Sí, claro. ¿Viste? No, para chuntarle donde nació alguien, por lo menos. Aracataca. ¿Me te sé dónde naciste tú? Oye, Hassan, hablábamos un rato de las 40 primeras medidas del gobierno de Salvador Allende, del gobierno de la Unidad Popular, que habían sido anunciadas, qué sé yo, en septiembre del 69, que luego fueron parte como de la declaración de principio, de la oferta, comillas, al país, ¿no? Evidentemente uno, claro, sería demasiado entusiasta deducir que frente a una declaración de principio uno pudiera decir, esto es lo que iba a hacer el gobierno. Bueno, pudieron no haberlo hecho bien, pudieron no haber sabido implementarlo, o pudieron no haber podido hacerlo, digamos, ¿no? Pero al menos en esa declaración de principio hay muchas cosas que hoy vienen a hacer sentido todavía. Eso es lo que estábamos hablando. Y no solo desde lo que ofrecía la Unidad Popular, sino también de lo que el país entero venía pujando, pidiendo, buscando. Yo incluso citaba, quizás con exceso de generosidad, a la derecha social de los 60 en Chile, que de algún modo también abogaba por ciertos beneficios, precisamente para el cruce de la población, ¿no? Evidentemente la dictadura interrumpe todo aquello, pero si pudiéramos detener la mirada en lo que se sintetiza en esas 40 primeras medidas, ¿qué podríamos decir de lo que buscaba Chile, por así decirlo? Y ese gobierno en particular, en ese momento y a través de esas medidas. Yo creo que hay que ir un poco detrás de lo que está pasando en ese proceso y de un poco años antes. Porque, de hecho, el momento para mí fundacional de la Unidad Popular no es un momento necesariamente de la izquierda, sino en 1958 con la eliminación de la cédula única. Porque eso de verdad es el momento cuando nace la democracia chilena, en cierta manera. Porque antes la cédula única, que hoy día, cuál es la importancia de tener cédula, es que antes cuando uno iba a votar, fueron los partidos políticos los que tenían sus propios documentitos que entregaban en las mesas de votación para los que querían votar para ellos. El punto es que de esa manera, si tú querías votar, no sé, para el partido conservador o el partido liberal o el partido radical, tú ibas con el papelito de ellos. Y tenías que tomar su papelito y ponerle información. Y eso implica que no hay voto secreto. Y es muy fácil identificar quién está votando para quién. Y eso es el mecanismo esencial para permitir el cohecho, el compra masivo de los votos. Entonces, las elecciones anteriores de 58 en Chile son elecciones, bueno, con un sufragio restringido por distintas razones, pero incluso para los que sí podían votar. Hay simplemente elecciones compradas. De hecho, durante los años 40, la embajada norteamericana estadounidense tiene así como telegramas donde conversan cuánto cuesta comprar una elección chilena. Y eso no era algo contra el sistema, era la lógica de cómo funcionaba. Y en eso, entonces, la forma en que arreglaban los votos era la forma más chilena posible, como con el asado. Entonces, cuando uno tiene mayoría de votos, eso es como el concepto básico del asado en el campo. Porque el dueño de fondo hace su tremendo asado para que sus inquilinos voten para el candidato o conservador o liberal, porque habían fundos liberales, fundos conservadores. Incluso en el momento había un fondo socialista. Encuentro siempre es tan chistoso pensar que ese contexto en Chile de los 70 era tan arraigado que incluso en el 1970, cuando ya gana Salvador Allende, gana el primer presidente marxista democráticamente elegido en el mundo, en el pequeño fondo que tenía Cloromido Almeida, cierto que era un profesor universitario, un abogado, pero igual tenía su pequeño fondo, sus inquilinos o los trabajadores que trabajaban para él votaron para el Partido Socialista porque el dueño del fondo era del Partido Socialista. Tenemos esa tradición de gente votando para la opción política de su latifundista. Y eso es lo que va igual cayéndose con la UPE. Esas 40 medidas reflejan una transformación en el sufragio que está aumentando la cantidad de personas que votan de manera muy impresionante. Entonces, esas demandas son básicas. Eso para leche para los niños, ¿cierto? Derechos de educación, derechos de salud, derechos de pensiones, incluso están los derechos de la mujer así bien establecidas en ese momento. Son cosas que siempre se piden. Es que se piden con más fuerza cuando hay más participación política. Y fue un momento de entrada masiva de la gente a la política institucional. Igual ahora se siguen haciendo asados. Se lo hacen a los camioneros, eso sí, pero se siguen... Los latifundistas siguen haciendo los asados para... Sí, pero Hassan, hubo tres gobiernos radicales, aún y con cédulas que cada partido entregaba a las personas para ir a votar, hubo tres gobiernos radicales en la época del 40, ¿no? Que igual no era el partido oficial ni eran los de los millonarios. Entonces, igual se pudo votar en un momento determinado por sectores no tradicionales ni no en la elite. O sea, no digamos que Juan Antonio Ríos o que Pedro Aguirre Cerda eran la elite, eran también... Sí, entonces, ahí también, aún cuando el sistema no era muy bueno porque la cédula única es mucho mejor, porque tú marcas... Nadie sabe lo que tú marcaste. Igual hubo cambios y gobiernos que no eran los de la elite de derecha, digamos. Eso es muy cierto, es un muy buen punto, pero hay que distinguir entre el mundo rural y el mundo urbano. Porque el partido radical gana, y son gobiernos progresistas que hacen reformas importantes, se profundiza la democracia en Chile sin duda, pero es todo restringido a las grandes ciudades. De hecho, la razón por la cual el Frente Popular tiene tanto éxito, tanta estabilidad, es porque efectivamente tienen un pacto con las latifundistas. Ustedes nos dejan intervenir en la economía industrial, vamos a construir grandes empresas, fábricas, vamos a tener sindicatos con derechos laborales para los trabajadores industriales. Pero la sindicalización del campo, no. El campo es el lugar para los latifundistas donde ellos controlan los votos. Y la derecha antigua, la que era del Partido Liberal y el Partido Conservador, que funcionan un poco como Chile Vamos y la Concertación, en que son dos grupos que supuestamente son ideológicamente distintas, pero representan a oligarcas. Son o dueños de fondo, que son católicos, y quieren que el Estado esté mezclado con la Iglesia, o son terratenientes que son un poco menos católicos, en que quieren una separación de Estado y Iglesia. Pero de todas formas son partidos oligarcas, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, y dominan el campo completamente. Lo que pasa en 58 es que empieza el colapso de esa antigua derecha latifundista. Entonces, el veto que tenía la derecha sobre las decisiones políticas, porque dominaban el campo, empieza a desaparecer, porque en ese momento se democratiza todo el país, no solamente las ciudades. Y ahí empieza toda la inestabilidad, porque en realidad el Partido Radical tuvo épocas más o menos estables en términos de no hubo golpe de Estado y no hubo el mismo grado de movilización. Cuando llega la sindicalización del campo, que los terratenientes se empiezan a decir que esa cuestión democrática es demasiado riesgosa. Hassan, hace un rato Daniel pidió hartas disculpas, pero se atrevió con el punto. Decía que el gobierno de Allende había cometido errores también. Y yo, por ejemplo, pensaba en una declaración o en una tesis, por ejemplo, de Carlos Tromben, que es un escritor economista también, que dice que el gran error del gobierno de Allende fue traer plata del futuro al tiempo actual. Eso que podríamos decir que es inflación, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con ese punto, con esa idea? Sí, pero habría que determinar por qué hicieron eso. Yo creo que, antes que nada, hay que ser muy crítico con el gobierno de Allende. ¿En qué sociedad va a pasar? O sea, yo distinguiría, yo haría una distinción entre el legado de Allende como símbolo, como de los anhelos de la población chilena. Eso es lo que empieza en 58 con la gente del campo votando por primera vez. Tenemos democracia y la gente pide sus derechos. Es una cosa muy linda, muy importante. Salvador Allende es una figura a nivel mundial, porque representa, o es uno de los mejores representantes del socialismo democrático, que es una persona que mezcla un marxismo profundo y serio con un compromiso total con las instituciones democráticas. Y eso es una cosa que hay que rescatar y merece un respeto irrestricto. Ahora, hay otra cosa a analizar las políticas públicas durante la UP. Es muy curioso que se analiza mucho la política y las personas hacen juicio de Allende, o como a favor o en contra, solamente en términos de su ideología. No hablan mucho de la implementación de aquellas ideas. Y es lo contrario de lo que ocurre con los neoliberales. Los neoliberales, cuando hablan, porque dejan la escoba siempre. Fueron ellos que dejaron la crisis en Argentina en 2002. ¿Qué dicen los neoliberales? Ah, bueno, es que fue un error en la implementación, porque ahí se hicieron ciertas cosas en secuencia incorrecta y hay toda una literatura de las organizaciones internacionales financieras que justifican los grandes desastres, para no usar mala palabra, de los neoliberales, con la justificación que hay un problema de secuencia que hacen ciertas políticas. Por ejemplo, liberalizan el sistema financiero antes de tener buenas regulaciones y antes de liberalizar los comercios. Eso es el típico argumento neoliberal. Se entiende. Yo creo que ese argumento es un problema porque el neoliberalismo nunca funciona independiente de las secuencias. Lo que no se hace es pensar, en el caso de la unidad popular, del problema de la secuencia y el problema del ritmo de los cambios. La inflación que se produce es un desastre, pero produce por una razón, no de las políticas en sí. No es que las 40 medidas son malas medidas. El tema es del orden de las 40 medidas. A ver. Porque lo que pasa es, llega el gobierno de Allende. Y lo que hace en términos económicos es muy simple, es aumentar la demanda. La demanda es, cuando uno va comprando en las tiendas, uno tiene plata para comprar más comida, plata para comprar más bienes para la casa, electrodomésticos, lo que sea. El gobierno de Allende aumenta en un 50% el salario mínimo. Y en un país donde el empleador más grande era el Estado. Entonces aumenta el salario mínimo, aumentan los salarios en el sector público, y por ende también aumentan los salarios en el sector privado, a un efecto concatenante, así como efecto de influencia en eso. Aumentan mucho todos los salarios. Y eso es algo muy positivo para la economía chilena, porque en ese momento había la capacidad de la oferta de responder a ese aumento en demanda. La gente pide más cosas que hago yo como dueño de tienda, y digo, bacán, traigo más stock de afuera para vender más. Voy a mi almazán y saca todo y vendo y vendo, y estoy teniendo altas utilidades. Yo como empresario, bajo la UP en 70-71, estoy súper feliz. Estoy aumentando lo que vendo. Está todo bien. Eso es lo básico de lo que se llama una economía keynesiana, que es esta idea que uno aumenta la demanda, y en el sistema capitalista mismo aumenta la oferta. Perfecto. Porque se aumenta la producción, porque obviamente un empresario que quiere tener más utilidades va a producir más cuando hay más demanda. Funciona bien esa parte. El tema es que hay lo que se llama la capacidad instalada, que es la producción máxima de la economía. En cierto momento, uno deja de producir más, y uno en vez de producir, uno empieza solamente a aumentar precios. Me llega una cola tremenda, ¿cómo elimino la cola? Tomando más productos, y doy más a la cola, pero si no tengo más productos, la única cosa que me queda es aumentar los precios. Perfecto. La capacidad instalada, el máximo de capacidad productiva del país, se llega rápidamente en la UP, en el país por 72. Ahora, lo que dicen los neoliberales, Sebastián Edwards, que siempre es un experto en hablar sin estudiar mucho, es una ventaja de economistas así de apellido, es que lo que dicen es que, al final, esto es un problema de populismo. De hecho, tiene un libro famosísimo entre los economistas donde él participa de este concepto de la macroeconomía del populismo. Porque lo que hacen los populistas es que solamente aumentan la oferta, perdón, solamente aumentan la demanda sin pensar en los límites de la oferta. Eso no es el caso con la UP. La UP sí tiene un plan para aumentar la oferta. Porque en los años 70, Chile, entre otras cosas, tenía un sistema agrícola muy ineficiente. Porque los grandes latifundios no trabajan bien, no son como empresas agrícolas que buscan constantemente aumentar la producción. Son empresas más bien bien ineficientes. Los latifundistas están tomando vacaciones en Europa o están en Santiago haciendo política. No se preocupan de sus fondos. La productividad más baja, de hecho, la mejor evidencia de eso es que en el Chile antiguo existían las chacras. La chacra es la parcela que tiene el campesino y él tiene derecho de tener todo lo que él produce con su chacra. Pero la chacra es técnicamente una parcela que está en la tierra del terrateniente. Entonces, para poder tener su chacra, el campesino, el inquilino, tiene que trabajar gratis para el dueño del fondo. Y si uno mire la productividad del fondo total y uno compara eso con la productividad de la chacra, la chacra es súper productiva, pero todo el fondo es muy bajo en niveles productivos. Trae un problema de productividad al agro. ¿Qué dice la Unidad Popular? Vamos a dividir los fondos en parcelas. Y eso es demostradísimo en toda la economía agrícola y si tú haces eso, aumenta la productividad laboral. Hay ejemplos concretos. De hecho, los países más exitosos en términos capitalistas de crecimiento económico a largo plazo, Japón, Corea, Taiwán, en esta misma época, hacen fuertes reformas agrarias que aumentan la productividad laboral. Entonces la UPE tiene un excelente plan para subir la productividad y entonces subir la oferta. Aumenta la demanda y también aumenta la oferta. También tiene un plan para la intervención en la economía industrial. Ya están haciendo intervenciones, nacionalización de cobre, después van expropiando empresas con la idea de organizarlos mejor. Tienen planes que podrían haber aumentado la oferta. El problema está en la secuencia porque uno aumenta la demanda primero a la espera del aumento en la oferta. Pero cuando uno, por ejemplo, hace una reforma agraria, eso aumenta la productividad laboral. Pero toma tiempo. En los primeros años no aumenta la producción porque uno está sacando las parcelas de los dueños actuales, los latifundistas, y poniéndolas en las manos de los nuevos agricultores. Y ese proceso de transferir propiedad es un proceso administrativo engorroso, es un proceso políticamente medio conflictivo. Entonces, los efectos positivos de los cambios estructurales toman tiempo. Entonces, lo que ocurre, de hecho, es que hacen la reforma agraria, aumenta la productividad en el agro. Hay más producción de bienes agrícolas gracias a la reforma agraria. Funciona. El problema es que la demanda aumenta aún más. Porque han aumentado el salario mínimo. ¿Los tiempos son los que no coinciden? Claro, era correcto entonces el diagnóstico de Trump, que más te decía Carlos Trump, lo tengo que decir, perdón, es profesor de capo, de los SAC, de la Escuela de Periodismo. Claro, entonces, es cierto aquello de que se comparte de algún modo la idea de que, claro, trajo plata del futuro, que es una forma de decir que apostó a algo que era a demasiado largo plazo, para el inmediato que era todo tan urgente en ese momento. Efectivamente, se generó una cosa, como dices tú, de secuencia, de tiempo, de sentido de urgencia. ¿Qué también hay de cierto en que también, bueno, el bloqueo, ¿no es cierto?, y el complot, digamos, que hace que también las cosas no lleguen donde tienen que llegar. O sea, hay un tema de tiempos, evidentemente. No, el paro de los camioneros, pero yo soy muy crítico. No, 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 en ingerencia extranjera. En ingerencia extranjera, eso me refiero yo. Eso está acreditado. Exactamente, cosas que están acreditadas. Pero eso es algo que yo discrepo con eso. ¿Por qué? No, porque obviamente hubo interferencia extranjera fuerte. Sí. Pero eso no puede ser una justificación, como yo voy muchas veces, yo doy clases, de hecho, de la política pública durante la UPE, y a veces me invitan a eventos, no sé, de la izquierda para hablar de eso. Y uno empieza a decir, hay una crítica acá, que la UPE organizó eso mal. Y la gente responde, ah, no, pero hubo una interferencia de un corte. No puede, es como cuando uno pierde a un partido de fútbol, ¿no? Se supone que Colo Colo pierde frente a la U. Y uno pregunta a Colo Colo ¿por qué ustedes perdieron? Y ellos responden, bueno, es que la U siempre estaba tratando de meter bolas a nuestro lado. Eso no es una explicación de por qué el equipo perdió el partido. Obviamente, y los otros lados van a estar... Hazán, perdón, pero distinto si te hacen jugar un partido con cuatro cojos y la pelota del otro equipo, digamos. O sea, digo... Claro, con un árbitro dando siempre para el otro lado. Y si el árbitro juega para la Chile, en ese mismo ejemplo tuyo, resulta que Gringo está mandatado para perjudicar al Colo Colo. Digo, no sé si es el mejor ejemplo. No, porque el problema es que el imperialismo norteamericano es algo evidente. Cuando Allende llegó al poder, sabía que la Casa Blanca iba a tratar de derrocarlo. Perfecto. Es parte de ser marxilista en el contexto de lo que se iba a referir. Es un factor que debió haber previsto. A eso te refieres tú, en el fondo. Es que no solo eso, él lo previó, no estoy diciendo que no hubo plan. El problema es que cualquier proyecto de transformación tiene que pensar en la resistencia de los otros y ver formas de descomprimir y neutralizar la oposición. Ahora, mira... Porque no pueden simplemente decir existe el otro lado. Por supuesto que juegan feo, pero si uno sabe que juegan feo, que tienen un árbitro que es corrupto, que tiene cuatro cojos, uno tiene que sacar los cojos y poner a otras personas. Uno tiene que hacer algo con el árbitro. Uno tiene que tener un plan para bajar la tensión y el problema es ahí donde la UP tenía un problema y yo soy... Porque hay personas que dicen efectivamente que la UP está condenada a fracasar porque Estados Unidos era tan fuerte que siempre iba a destruir el proyecto. Si es así, ¿cuál es el punto de luchar? Entonces el proyecto era una pérdida de tiempo, mejor quedarse en casa y ahorrar todas las muertes y todos los demás. Yo no creo eso. Yo creo que la UP sí pudo haber transformado Chile y tuvo una combinación de mala suerte y un mal diseño. Ahí por 71 la democracia cristiana porque la democracia cristiana al final... Quería ir para allá. Ellos aliaron... Ah, ya, pregúntame. Sí, lo que pasa es que hoy día tenemos una entrevista que a Mario Amorós que es un historiador ¿verdad? Español quien publicó su último libro... Exactamente. Es buenísima. Está haciendo la Víctor Jaro. Es que en su último libro en el que a partir de un amplio material documental y biográfico pone el foco en las entidades civiles responsables del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. Y en esta entrevista que hizo Diego Bravo en nuestro... Tiene una gran frase, ¿eh? Exactamente. Dice lo siguiente... La DC quiere pasar de puntillas en su responsabilidad grave en el golpe de Estado. Y ahí... Justamente te quería llevar hacia ese lugar. ¿Tú compartes este análisis de Mario Amorós? Sí, evidentemente. O sea, si uno va a YouTube busca así como golpe de Estado Elwin y ahí está. Elwin es una de las personas que estaba en la derecha de la democracia cristiana en ese momento. ¿Cierto? Y estaba hablando del supuesto autogolpe que iba a hacer la UPE una interpretación plan Z completamente equivocada, falsificada. No decían que la UPE estaba planificando un golpe de Estado contra alguien de mismo y que tenían escondido todas esas armas. Bueno, la gente buscaba las armas. La mejor evidencia es lo que dice el general Gustavo Lee de la Fuerza Aérea. Que dice nadie en la izquierda tenía armas. Nosotros sabemos porque si lo hubieran tenido los habríamos encontrado nosotros ni siquiera en los cordones industriales. Ahí por Vicuña Bebequena que eran como las fábricas que habían tomado los trabajadores donde las Fuerzas Armadas estaban convencidos que en esos cordones industriales habían armas. Y Gustavo Lee dice no, entramos con la Fuerza Aérea y no encontramos nada. Y si los que hicieron el golpe de Estado reconocen que no habían armas yo creo que es la mejor evidencia. No lo dicen los comunistas, no lo dice la izquierda, lo dicen los mismos miembros de la Junta Militar reconocen que no hubo acumulación de armas, nada de eso que se generó como acusación. Ahora el punto es que entonces toda esa interpretación de la desinteresada a no que fue culpa de la UP que colapsó la democracia porque ellos estaban conspirando es una falsedad total. De todas formas hay que ver y la razón por la cual yo soy crítico no es porque creo que es su culpa en un sentido moral es porque uno tiene que si uno quiere transformaciones y yo comparto las metas de la unidad popular en el deseo de una transformación en un país más justo hay que entonces preguntar ellos son los encargados de crear una estrategia para evitar que la DC sea traicionera. La DC obviamente va a tener tendencias a traicionar la pregunta es ¿cómo uno desactiva eso? La DC de hecho estaba súper dividida la DC en el momento había de hecho si uno compara el programa de Tomic en 1970 con el programa de Allende son increíblemente similares. Absolutamente. De hecho los mismos economistas estaban trabajando en los dos programas ¿no? Entonces no hay ninguna oposición en términos ideológicos el programa era lo mismo la diferencia era puramente de conflicto político de personalidades en los primeros años en los primeros años la DC tiene una actitud bastante dialogante que va bajando con la intensificación de la transformación ahí porque lo que estaba haciendo la UP en sus términos económicos era tratar de expropiar nacionalizar un sector de la economía que ellos llamaban el área de propiedad social y ese área de propiedad social que era un conjunto de empresas importantes los grandes monopolios ellos bajo el control estatal iban a dirigir toda la economía ¿ya? Y luego lo habían hecho ¿ya? Y el punto es que en 71 la DC dice la forma en que lo están haciendo porque no no tiene una mayoría parlamentaria sino una ley de expropiaciones entonces lo que inventaron Eduardo Novoa Monreal que era el presidente del Consejo de Defensa del Estado era el abogado los dos que son más importantes de la UP son Eduardo Novoa Monreal que es al final el autor de la estrategia jurídica junto con Pedro Buzcovich que es el autor de la estrategia económica entonces tiene dos cosas el plan económico y cómo se lleva a cabo en términos jurídicos bueno lo que dice Novoa es que no tenemos mayoría parlamentaria pero tenemos una antigua ley decreto ley 520 donde que una ley que existía que lo hicieron en Chile que se podía usar que dice si interrumpe la producción en una empresa esencial entonces el Estado puede asignar un interventor y expropiar de esa manera y el tema es que entonces los trabajadores hacían huelgas y podían expropiar muchas empresas y no estaban tomando una decisión ¿es mejor tener esta empresa bajo el control del Estado? o no ya no había un plan definido de cuáles eran las empresas que querían expropiar y cuáles no porque el plan no era soviético no era expropiar todo era expropiar un conjunto de empresas grandes para controlar o influir en los demás las tres áreas de la economía exactamente la propiedad social el mixta y el privado había un área privada la OPE no era este monstruo estatista soviético para nada era mucho más sensata la política como estaba escrita el problema es cuando tenían que llevar eso a cabo tienen esa esa decisión desde la base de cuáles son las empresas que van a tomar y se descontrola el proceso la democracia cristiana ofrece una cosa que se llama la ley Hamilton Fuente Alba y la ley Hamilton Fuente Alba la OPE no lo apoyó porque decían eso es una ley que va a parar todas las expropiaciones dice que no se puede hacer expropiaciones sin una ley habilitante específica entonces la OPE dijo que no pero esa ley dijo una cosa antes de eso dijo nosotros legalizamos y ponemos como en la ley en esta nueva ley todas las expropiaciones que se han hecho hasta ahora o sea la DC aceptó el área de propiedad social si la unidad popular había aceptado la reforma de Hamilton Fuente Alba que era la oferta de la DC de consolidar ya una gran parte de la economía estatizada podrían haber evitado el desenlace posterior tenían que consolidar después de haber hecho las nacionalizaciones y en vez de consolidar tomaron la decisión de acelerar y ahí hubo una diferencia entre la posición del partido comunista que era bastante moderado y bastante sensato y elementos anarquizantes del partido socialista que decían no ahí hay que nacionalizar todo ya para qué no tenían un buen plan no tenía el estado no tenía la capacidad de manejar las empresas chicas no estaba en el programa del gobierno hacer eso pero lo querían hacer igual por la lógica política que habían desarrollado entonces el programa de la OPE es muy bueno tiene una lógica que habría sido posible implementar había oposición y resistencia sí pero había momentos donde se podría haber desactivado esa resistencia como la ley Hamilton Fuentealba que los norteamericanos estaban con su imperialismo sí pero se nacionalizó el cobre en Chile con el apoyo de la derecha y de hecho lo que hicieron las dos empresas expropiadas Anaconda y Kenacot fueron en las cortes para decir el cobre que sale en los barcos de Chile es cobre nuestro no este de Chile y entonces tenían embargados los barcos en Francia en Alemania en Italia en Suecia embargados porque había un proceso judicial Chile ganó todos los procesos judiciales Chile estaba recuperando la posibilidad de vender cobre Codelco cerró su oficina en Estados Unidos abrió una oficina en Londres estaba funcionando la venta de cobre se estaba reorganizando las deudas la UP tenía la posibilidad de tener éxito y por eso soy tan crítico con la UP porque yo sí creo en diferencia de muchas personas que son más generosos con la UP yo sí creo que habría sido posible implementar las 40 medidas pero el hecho que no lo hicieron ordenadamente quisieron hacer todo a la vez y no en ese momento cuando la DC ofreció una oportunidad de negociación la actitud maximalista hizo caer todo bueno yo quería decir que esto yo lo anticipé antes de que tú entraras porque en el fondo sí porque es verdad o sea si yo también el año en el Carlos Dávila en mil novecientos en mil novecientos treinta y dos dictó el decreto ley quinientos veinte que es el comisariato general de subsistencia y precios en esa república loca de de socialista que hubo con Carlos Dávila y eso fue lo que tomó Eduardo Nueva Monreal para empezar a expropiar la empresa en fondo se hablaba de una expresión no me acuerdo como era argusias legales le llamaba no me acuerdo la expresión los resquicios legales los resquicios legales y eso fue una de las cosas que hizo que la DC tampoco siguiera porque tampoco está y en ese sentido y por qué yo decía que la DC se fue oponiendo al final porque yo porque el los dos programas de gobierno como dice Hassan eran muy similares no tenían tanta diferencia el de Tomich y el de Allende los dos si en términos de 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 la expropiación de empresas ahí sí que había una diferencia y por eso esa gran frase en las diarias que decía la papelera no en fondo porque se decía que la papelera iba a resistir a que la expropiaran que le pusieran un interventor y la expropiaran bueno coincide contigo en ese sentido dice con la documentación que obtuvo de la propia DC amoroso ilustra el devenir de la actitud falangista en los años de la unidad popular la que pasó de respetar la asunción y mandato de Allende hasta mayo del 73 o sea no es que hacer digamos es que lo que pasa es que la DC le exigió cuando asumió le dijo el pacto de garantías constitucionales si tú la cumples si tú lo firmas nosotros te apoyamos porque el presidente Allende no podía asumir podría haber asumido a Alessandri como si porque el congreso es quien nombraba al presidente si no había más de un 50% entonces la derecha Alessandri le dijo a Frey nómbrame a mí y yo renuncio a los 100 días y así fue la DC la derecha le dijo nómbrame a mí porque en el congreso tú lo puedes hacer y renuncio a los 100 días y entonces te eligen de nuevo a ti Eduardo Frey Montalva claro y qué le dijo la democracia cristiana y esto que quede claro esa democracia cristiana no la de hoy día esa le dijo no señor Alessandri tú dijiste le dijo a Alessandri el que gane por un voto gobernará Chile ganó Allende le exigimos un extra que es el pacto de garantías constitucionales y votamos por él porque él ganó las elecciones entonces que no digan que fueron los traidores no la DC se dio mucho etcétera etcétera en esa época y al final claro cuando empieza a a puede ser parte de un golpe militar y todo lo que vino no estoy de acuerdo estoy de acuerdo había muchos que nunca estuvieron de acuerdo no y hay una hay una carta de muchos familiarmente y otros que firmaron esa carta esa carta que dice que los primeros que dijeron que estaban en contra del golpe fueron un grupo de moneta cristianos que expusieron la cabeza o sea exacto Bernardo Leito con Jerez y otros eso es la famosa carta de los trece y ahí es la izquierda de la democracia cristiana que dice que ellos están en contra mientras que la mayoría de la directiva dice que están a favor pero es curioso si uno mira la derecha entre comillas de la democracia cristiana incluso ellos si uno mira las políticas públicas en las cuales ellos creen ellos hoy día eso es la derecha de la democracia cristiana él win en el momento que está apoyando el golpe de estado en políticas públicas es a la izquierda al partido comunista hoy en día lejos a la izquierda del partido comunista es curioso eso que en términos ideológicos por la lógica de la guerra fría empiezan a apoyar el golpe de estado y todos los temas así de de cambio porque quieren sacar ese grupo que ellos piensan es aliado con la unión soviética y está afectando la democracia pero ellos quieren hacer casi las mismas cosas de hecho decían que el plan de la democracia cristiana es hacer en condiciones de democracia lo que la UPE quiere hacer el socialismo por eso es revolución en libertad para contrastar con lo otro revolución que supuestamente no es en libertad pero el contenido en términos de transformaciones estructurales había el socialismo y la posibilidad de un acuerdo por eso había posibilidad de un acuerdo y no era tan el hecho que terminaron apoyando el golpe de estado es una tragedia y una traición de parte de la DC pero también habla del fracaso de cómo se manejaron las relaciones políticas entre los grupos progresistas en la época ahí uno puede hacer un desastre de este diseño de hecho el propio cardenal Silva trató de mediar varias veces y al final se salió porque no pudo y tuvo reuniones con Allende y con Elwin o sea se trató lo que pasa es que había un sector socialista no comunista que liderado se supone que por su secretario general digamos que era de avanzar sin transar y entonces eso hacía que algunos se asustaran que fue un poco lo que pasó oye el avanzar sin transar es tan absurdo en términos económicos netamente porque no no tiene sentido el programa decía por ejemplo son dos cosas en el agro que iban a hacer una reforma agraria sacar la tierra de los terratenientes y dárselos a los campesinos y el partido socialista o elementos del partido socialista empezó a decir vamos a nacionalizar la tierra los campesinos que recién están recibiendo su pequeño pedecito de tierra piensan que después el estado va a quitar esas tierras y ponerlas en granjas colectivas de la tierra nacionalizada la peor cosa del mundo incluso esta no estaba en el programa de la UP el Jacques Chonchon que fue ministro de agricultura estaba completamente en contra es económicamente una muy mala política pero a pesar de eso ellos en el partido socialista o elementos del partido socialista empiezan a hablar de eso y asustan con algo que es anti la UP la misma cosa con las nacionalizaciones quieren nacionalizar los grandes oligopolios para controlar o dirigir la economía después empiezan a nacionalizar cualquier pyme que está ahí porque los trabajadores hacen cualquier huelga alentados por un grupo de partidos socialistas que otra vez no están respetando su programa es un programa de izquierda bien diseñado pero no lo llevaron a cabo por ese tipo de caos anarquizante y falta de disciplina uno tiene que reconocer del partido comunista que son disciplinados y el partido socialista no lo hizo una pausa a nuestra conversación para leer algunos de los comentarios muy cortos pucha que triste pensar que hubieran sido las cosas como habrían sido las cosas si hubiesen sido diferentes dice Carolina Garrido Alejandra Guzmán dice gracias a la voz de los que sobran nos informamos con la verdad Pedro Peñalosa el programa de la UP es muy bueno pero habla igual de aquellos que condenan la violación a los derechos humanos y al mismo tiempo valoran los avances en economía Nathalie Solís cuánto de historia aprendemos Estefane Hidalgo qué maravilloso que la academia llegue a la gente a través de la prensa independiente gracias a la voz de los que sobran y a Hassan y lo mismo quería yo decir de este punto justamente que lo vengo pensando desde hace rato desde anoche qué terrible fue la falta de educación de instrucción de una mirada a la economía y a la historia que tuvimos durante la dictadura nosotros que estudiamos en el colegio al menos yo toda mi historia colegial digamos prácticamente durante la dictadura porque no aprendías nada de historia realmente no nos enseñaban nada es que te enseñaban fechas era una lata realmente me acuerdo que había que aprenderse de memoria todo era horrible y conceptualmente Alejandra perdón pero se relevaron figuras militares obviaron otros nombres esenciales para entender la historia del país exactamente cuando yo decía hace un rato cuando se habla de la dictadura como una instancia donde solo hubo un cambio de modelo económico la verdad es que el cambio fue mucho más profundo Hazan te agradezco a todo esto de verdad te agradezco el análisis inteligente técnico no militante eso es algo que yo al menos yo celebre que seas capaz de establecer como claramente de que hubo exceso de dogma quizás también ingenuidad y cierto tironeo respecto de la instalación de un programa que conceptualmente era posible a mí me encantó escuchar eso pero hablando un poco de lo que se interrumpe con la dictadura no solo el cambio de modelo económico también una profundación radical y el freno en lo que yo decía hace un rato de una pulsión país que buscaba algo distinto hasta el año 1970 no por nada Salvador Allende fue elegido la cita que a mí me gusta es de Margaret Thatcher la primera ministra de Reino Unido que fue a otra política del neoliberalismo pero dice una cosa muy aguda la economía o la ciencia económica es la herramienta pero la meta es cambiar almas y cuando hablamos de la transformación de la dictadura es un cambio de modelo económico pero ese modelo económico cambia la actitud de las personas Chile fue un país de confianza entre los vecinos un país de clubes de grupos sociales los partidos políticos tenían como el partido socialista tenía sus grupitos de personas que hacían actividades deportivas como tenían sus equipos de fútbol tenían toda esa actividad de la vida de barrio porque la gente confía en sus vecinos hablaba con sus vecinos y tenía ese tejido social que era muy rico que es incluso con la democracia cristiana lo que se llama la promoción popular que después es el poder popular con la UP es la participación de la gente en la política por eso yo empecé con 58 con la cedula única porque llega hasta el campo llega la participación no es como la deferencia de respetar al dueño de fondos sino que uno puede pasar en la política ese proceso democrático de construcción de confianza es tan fuerte y se corta con la dictadura y se corta de manera brutal y cuando se hace todas esas políticas neoliberales de libre mercado de responsabilidad individual entonces se transforma se transforma de cierta manera el alma si me das dos minutos una reflexión muy personal mía por favor por favor yo soy optimista yo soy muy optimista con Chile porque yo hablo de que la dictadura cortó y fue muy brutal en Chile yo soy hijo de militantes de izquierda de Pakistán Pakistán tuvo golpe de estado ¿ya? organizado por los gringos ¿ya? mataron un presidente que era como socialista o de izquierda por lo menos que quería hacer reforma agraria lo mataron por apoyo de los gringos e instalaron una dictadura y yo no conozco bien Pakistán pero yo escucho a mis padres y cuentan de un país que era secular que era liberal donde las mujeres caminaban en las calles y uno va hoy día a un país ultraconservador religioso violento como es un espacio donde es muy violento por el grado de machismo donde no se ven mujeres en la calle no hay ninguna expresión de cariño entre las personas porque está prohibido ahí se cambió el alma del país yo no creo que en el caso de la dictadura chilena lograron destruir el alma de Chile de la forma tan profunda que hicieron dictaduras en otras partes yo creo que acá sí se hizo una desconstrucción del tejido social sin duda pero la posibilidad de repolitizar existe porque esas confianzas básicas nunca se rompieron no se cambió la matriz cultural a pesar del neoliberalismo hay todavía eso entonces hoy día con el estallido cuando vuelve la gente a creer en la política lo veo eso con tanta esperanza y con tanto optimismo porque estamos volviendo a la raíz de algo que empezó en los 50 de la participación en la política como algo real que puede cambiar la vida cotidiana de la gente para que la gente pueda vivir de manera digna entonces y si yo creo que hay que ser duro con la UPE es para aprender y hacerlo bien esta vez y creo que la gran diferencia de porque la UPE fracasó y el Frente Popular por ejemplo tuvo éxito es que el Frente Popular tuvo la ventaja de primero hubo una nueva constitución en 25 y la nueva constitución cambió la política y entraron solamente en el mundo urbano pero entraron más gente a la política y después cuando consolidaron una nueva política con más gente participando hicieron los cambios económicos pero hay un orden primero un cambio constitucional después un cambio político y posteriormente un cambio del modelo económico en el caso de la UPE tratan de hacer las tres cosas a la vez sin ese orden y se colapsa todo lo lindo de hoy día es que se hace bien una reforma constitucional con esta convención para que haya democracia después podemos hacer leyes simples para tener derechos sociales eso es el orden por eso yo no creo mucho en constitucionalizar todo poner tantos derechos en la constitución lo que hay que hacer es democratizar el país con una nueva constitución lo más corto posible después hacer un cambio en la política porque hay democracia y después podemos cambiar el modelo económico hay historia de haber hecho eso el estallido de Hassan oye me queda un minuto vamos a empezar porque realmente ha sido pucha que gran conversación y acá vean el lindo de Hassan alguna de las preguntas de la gente Rodrigo Roa dice Hassan como una nueva constitución democrática podría influir positivamente está respondido Latana dice mi padre siempre nos cuenta que en el cordón cerrillo de donde era él fabricaron escudos de hojalata para defenderse de la inminente llegada de los militares el día del golpe de estado esa será que ingenuidad comillas armas Seba falta que lleguen programas como el de ustedes a las radios regionales de forma abierta estamos a través de todas las redes sociales Seba así que nos pueden escuchar y hay muchas radios regionales y en Valparaíso también estamos en otra radio exacto de nuestra de nuestra transmisión en Viña del Mar en varias partes sí y Hugo dice que agradable escuchar a Hassan y cómo va votando mitos del gobierno de Salvador Allende grande Hassan porque queda claro que el presidente Allende era un futurista con esas palabras de nuestro propio público nos despedimos el día de hoy en este programa especial que hicimos les mandamos un cariño a todos y el lunes nos encontramos de nuevo a las 10 de la mañana y vamos a seguir por supuesto conversando y analizando tanto la historia de Chile como el futuro de Chile que se unen ¿y qué pasa el domingo a las 11? ¿el domingo a las 11? ¿qué pasa el domingo a las 11? esa de las que sobran mujeres analizando la contingencia política y por supuesto también la historia de nuestro país que nos hace mirar de mejor manera hacia el futuro un abrazo a los tres Mauricio Daniel Buen fin de semana muchas gracias buen fin de semana nos vamos que estén bien un abrazo para todos cuídense cuídense fundense en la casa como diría el gobierno chao chao gracias